Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo de la América de Cali, muchachos se suscribieron, activaron la campanita, háganlo, tendrán la mejor información, los mejores comentarios, las mejores entrevistas, las mejores transmisiones y también los mejores premios, ustedes entran los envíos con sorteo que tenemos, contestan una preguntita sencilla como lo hizo Jorge Sánchez ahí en el chat de YouTube, se ganó esa gorra de la América cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana en donde pueden llamar ya al 311-823-3376, hablan con Sandrita, comentarista del canal, le dicen que lo dieron acá y les da descuento, en camisetas, gorra, maletines, calzado, muñecos, álbumes, banderas, chaquetas de la América de Cali, pantalonetas, lo que quieran y también si quieren algo de un equipo del fútbol internacional, ella se los consigue en Bogotá para que queden bien como reyes o reinas, con esa persona especial, detalles, desayunos, sorpresa, cajitas dulceras, Flores, María Antonia, Scandi, Whatsapp, 321-384-6396, los atiende otro comentarista del canal, Danilo Fajardo, le dicen que lo dieron acá y tendrán también descuentos, a nosotros nos ayudan de una vez, like en este video, manita arriba, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales, háganlo de una vez, así nos apoyan, bueno muchachos, tema, roda, llega, llega o no llega, si, me salió en verso sin esfuerzo, la verdad de todo esto, yo les digo, ustedes saben con la confirmación de la renovación de Daniel Mosquera y la posible salida de Gianfranco Peña, pues diría, diría uno, que en América quedaría un puesto, pero vamos a ver, se necesitan cuatro delanteros, número nueve en América, para dos torneos, quiero que ustedes me contesten ahí, qué opinan sobre eso, si creen que hay un puesto ahí para Rodallega, yo les voy a decir mi opinión, Rodallega es un jugador que al llegar a cualquier equipo, te ofrece primero goles, segundo jerarquía, y tercero es un jugador que por su profesionalismo y por esa misma experiencia, es un ejemplo para todos los demás, es un capo, así como lo es Adrián Ramos, ya, entonces uno se pregunta, Adrián a los 37, ya que va a cumplir el 22 de enero, que a propósito tenemos que celebrarle ese cumpleaños por todo lo grande de nuestro ídolo, está para jugar todos los partidos o necesita un reemplazo, ahí está Facundo Suárez, que seguiré sosteniendo que es una muy buena contratación, ya, muchos dicen que porque en Bolivia hizo los goles, no valen, para mí todos los goles son iguales en cualquier parte, está Daniel Mosquera, pero qué bueno sería contar con un Rodallega también ahí para lo que se necesite, ¿no? ¿cierto? Eso por un lado, por otro lado, hace unos días todos vimos la entrevista, excelente entrevista que hizo el gato Arce, damos el crédito, en donde tuvo a Rodallega y a Tulio Gómez, hay que ver las ganas que tiene Rodallega de jugar en América y se le notan, y en esa entrevista, desde que empezó, la misma se notó, unas ganas inmensas, una alegría, el agradecimiento que tiene por las muestras de cariño de la hinchada americana, bueno, el hombre está poniéndose en bandeja de plata, pero hay un tema que hay que tener en cuenta también, y lo decía Jorge Bermúdez, periodista muy prestigioso en su canal, damos el crédito, y es que, según él ha comentado, Rodallega ganaba muy buen dinero en Bahía, y si sabemos leer entre líneas don Tulio, que en una posición muy respetable, él siempre ha sido de cuidar el tema del dinero en el equipo para no verse luego a gatas, porque sabe lo que es difícil en un equipo, y algo que es muy complicado manejar, pobreza, y el hombre dice, necesitamos vender 30 mil abonos, luego dijo 25 mil, pero el mensaje ahí está claro, Rodallega, por mucho que se baje el sueldo, no es un jugador barato, muchachos, entonces ahí es donde hay que pensar, tener un jugador caro como Rodallega, que así se baje el sueldo, ellos no han hablado nunca de plata, según decía Rodallega, se justifica para tenerlo en muchos partidos como suplente, bueno, quiero que ustedes me pongan sus comentarios para yo leerles sobre eso, y por último, pues Petiso Arango hoy comentaba, que de muy buena fuente, le han dicho que Rodallega no llegará a la América, y si lo dice Petiso Arango, que tiene tanta llegada con la gente de la América, es porque es así, muchachos, no le busquemos, esa es la primera parte del video, quiero saber si están de acuerdo con esa no llegada, si ustedes harían un esfuerzo, inclusive Don Tulio dijo, hagamos lo que se hizo con la fiera Cáceres, que lo pague la hinchada, pero a difícil que es ese tema, ya, y más a difícil que América llega a vender 25 mil abonos, eso nunca se ha dado en la historia, y Don Tulio la tiró así para que la gente se mueva también, hasta ahora los abonos de la América son preocupantes, nosotros vamos a iniciar una, es un tema preocupante, vamos a iniciar una campaña con las cuentas aliadas de la América en Twitter, y en varias redes, para que eso empiece a repuntar, lo de Rodallega, claro, quiero leerlos a todos ustedes ahí, ¿qué le falta a América? América, y lo comentaba hoy Petiso Arango, claramente, América no va a contratar más jugadores, sino un lateral izquierdo, buscan ese lateral izquierdo, hace unos días yo les contaba que la opción que se manejaba, que seguramente era la de Christian Mafla, se había caído el negocio, no se había llegado un acuerdo, y yo les traigo hoy, el que sería para mí, una muy buena opción, un jugador que sería una muy buena opción, como lateral izquierdo, teniendo en cuenta que ahí tenemos solo a Brian Vera, a Contreras el Juvenil, que está desempeñándose como lateral izquierdo en la selección Colombia sub-20, y nada más, ¿ya? Y en ese caso, al jugador que yo hago referencia, ¡ojo! No estoy diciendo que América lo quiere, no estoy diciendo que América va a llegar, porque luego me dicen, ¡no, Jairo, viste que llegaba y no llegó! No, es un querer mío, y que creo que nos podría ayudar, es este señor, Christian Velasco, ya, bicampeón con América, que ya ha demostrado que no le pesa la camiseta, que es del gusto de Guimarães, ¿ya? Yo creo que podría venir a darnos una mano como suplente, como inclusive peleando el puesto con Vera, Vera puede terminar en algún momento como central, ahora bien, Petiso también comentaba que lo de Braña en Córdoba se está arreglando y que va a ser el central que llegue, pero no sabemos si en algún momento por una emergencia Vera pueda jugar como central, ¿ya? Entonces, yo creo que en este caso nos podría ayudar mucho y nos daría una mano, ¿ya? Nos daría una mano. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan? Si les parece que nos puede ayudar, saben que él con América demostró, ahora en Juniors no le fue tan bien, pero bueno, yo lo leo, me parece que es la mejor opción, está libre, Juniors no lo va a utilizar, y bueno, leo todos sus comentarios, si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter arroba lamechita11 y arroba Jairo Lartes. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.